hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal te traigo la última review hay que quedar más moderno decirlo así más que resumen verdad del último programa de este lunes de supervivientes que mientras todo el mundo estaba viendo a isabel preisler mi amiga e íntima quitarse una máscara en forma de gatita yo estaba viendo a marta lópez defendiendo a holga las cosas que tiene la vida de verdad pero antes una promesa es una promesa y yo les dije a ustedes que la semana pasada probaba una cosa y ésta me quedaba a probar el salmorejo de la esteban aquí sí que tenemos un problema porque a mí el salmorejo porque esto lleva pan y a mí el pan y yo amiga 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 la verdad que tiene a ver buena pinta tiene pero es que yo no sé cómo me va a sentar esto y lo veo como un poco espesito que a lo mejor esto con un habría que comérselo con una cuchara bueno yo no sé yo voy a abrir y que sea lo que dios quiera y voy a ir más rápido que el otro día porque de verdad esto es como una tirita hay que quitárselo yo no creo que me vaya a gustar sinceramente porque el salmorejo y yo no somos íntimas yo soy más íntima de marta lópez con eso lo digo todo pero bueno vamos a ver lo que hay dios mío o leo huele bien o leo huele bien no le voy a engañar aquí la taza preparada ay dios mío tengo la tacita aquí preparada de ricky morty y que sea lo que dios era un poquito por si acaso luego si no hay que tirarle y en esta casa no se tira comida ni ropa aquí se aprovecha todo dios mío esto está muy espeso es que esto voy a tener que raspar aquí con una con la espátula de vamos a ver a ver está bueno no claro esto lleva un cucharito de sabor está súper bueno el sabor está muy bien hombre me sigo quedando con el gazpacho pero está muy bien del sabor así que nada cata hecha recomiendo el salmorejo si lo recomiendo pero de verdad esto pongo en un plato que he venido yo de lianta y me lo he tomado como si fuera un gazpacho bien frío y se me había olvidado en fin que te vamos a te vamos aquí es que somos un equipo somos el casa mariposas ahora y mira ella fina y elegante como los de alicante que te traigo la última review del programa de supervivientes así que vamos a comenzar antes de nada quería proponerles algo que es un poco divertido que me lo ha la idea me ha surgido a raíz de una conversación que tuve con una suscriptora que se llama sofía en twitter y que ustedes saben que sólo hacer el vídeo del día del suscriptor pero molaría que hiciéramos un día del suscriptor un poquito más divertido más alternativo sabe ella ahora organizadora de eventos ella es pepa luzardo ahora bueno pues que quería proponerles un vídeo diferente del día del espectador y en lugar de decirme lo que piensan de los concursantes tal que como lo dicen ustedes que me lo hagan como si fueran las rimas que hace jorge javier vázquez o sea que si te vas a bueno vas a comentar sobre ya marco sobre olga sobre alejandro albalá sobre melisa que lo hagas con unas rimas por favor las rimas que nos falten al respeto a nadie a ningún concursante chiquillos por favor que estamos muy por encima de todo eso y tenemos facultades mentales de poder hablar y no ser como gloria camila llama come culo a la primera de cambio con quien no sabe argumentar así que nada les propongo eso no es en este vídeo donde tienen que dejar el comentario lo dejaré en la pestaña de comunidad ya saben que tienen que abrir el canal y desplazarse hasta donde pone comunidad y ahí mismo podrán dejar sus rimas solo leeré aquellos que estén en en prosa sabes que él ahora es rafael alberti aunque yo escribo mucho mejor hombre mis libros no son tan bestseller pero bueno en lo que hay habéis visto que manejo el idioma del negocio incluso vamos a comenzar ya y empezamos con una prueba de recompensa que eran unos espaguetis a ver la prueba en sí lo de siempre una lianta había que coger una cosa pasa por debajo de un tronco que espectaculares los planos de llamar como y de omar la verdad que estoy encantadísimo y luego tenían que una cosa formar y poner unos cubos en un orden y todo eso bueno bien ganó el equipo que lo tengo apuntado por aquí de ya marco omar y alejandro y en segundo lugar quedaron tom melissa y lara bien el resto no han comido el primer grupo tenía un minuto y medio para comerse los espaguetis pero tenían que estar sentados en la silla hombre no va a estar sentado en el aire alejandro bueno pero podrían haber estado sentado encima de un coco bueno pero estaban en una silla y los compañeros tenían los que quedaron segundos que en este caso eran repito tom melissa y lara tenían que hacerle cosquillas en los pies que sinceramente alejandro el bala no tiene alma no tiene ser no tiene espíritu porque le estaban pasando la pluma por la planta de los pies o tenía mucha hambre el muchacho o ese señor no tiene sensibilidad ninguna porque de verdad a mí más veces eso yo es que no pueden hacerme cosquillas nunca intenten hacerme cosquillas porque si me las haces de cintura para arriba el taponazo te lo llevas y si me las de cintura para abajo el patadón también sabes porque es que no sé es como un instinto de supervivencia y más en cosquillas y me marco un power rangers rosa porque además yo hasta kimberley toda la vida entonces yo llevo muy malo de las cosquillas pero alejandro al bala estaba como si con él no fuera la cosa y qué pasa no puedo con estas cosas estaba tan quejándose de en plan no puedes hacer eso no puedes y porque se estaban metiendo los espaguetis a bocajarro en la boca para comer todo lo que pudieran porque él estaba pensando que si se lo comen todo luego no comemos nosotros pero cuando les tocó a ellos hicieron exactamente lo mismo y no se quejaron y está bueno se quejó al bala que raro verdad alejandro al bala quejándose de algo pero en esta ocasión tenía razón porque es que estaba el otro no puedes estar comiendo si a todo fin tiene que pensar que los demás ya se los vídeos tienes a dos compañeros al lado que también querrán comer querido tom bruce en fin hay agustín agustín bravo estaba en plató a todo esto no sé si se acuerdan pero fue concursante iba y dice que está gratamente sorprendida y por favor el comentario que está sorprendido porque supervivientes es como un gran hermano pero en el caribe no como es agustín en serio ninguno nos habíamos percatado de eso nosotros pensamos que supervivientes tú iba y tenías que tirar un dado y si te salía la vez pues tenías que poner un país un nombre un color vaya que nos acaba de descubrir agustín bravo y luego va y dice a boca llena que se ha visto todas las ediciones pues chiquillos yo no sé qué ediciones has visto tú que es bastante sorprendido con lo de la isla de lo del barco a nosotros telecinco ya no nos sorprende para nada de hecho cuando anuncian una edición superviviente extrema o nos anuncia un gh revolución ya nosotros sabemos que va a ser la peor porquería que ha realizado la productora nosotros ya sabemos con qué productora nos estamos midiendo y por qué angustín bravo habla como presentador con esto soy lo mejor y dios es que parece un meme de julio iglesias de verdad este señor no puedo con él hay un comentario que me han pedido que diga y que comente y es un comentario tal que así como que melisa dijo es que a estos le da miedo salir nominados conmigo porque saben que si nos nominan se van a tomar por culo o algo así no lo he dicho literal porque no he conseguido el extracto porque el programa te sube 40 cosas de sandra pica como si fuera concursante pero las cosas importantes no las sube si el comentario ha sido tal y así porque yo estaba preparando unos sándwiches vegetales ojo a mi concepto de vegetal y es que él lleva el lechuga tomate y huevo duro pero si está el casi pues oye cariño tampoco te pongan así porque la gente te puede dejar de apoyar yo por lo por el momento sigo yendo a tope con melisa hay ales pero cómo es posible que con lo crítico que ha sido con que holga hable de fuera defiendas a una persona como pues porque yo no puedo venir aquí y predicarle a usted que bueno estaba el salmurejo no sé si tomarme otro bastito no puedo venir a ustedes y decirles que sepan separar las cosas que una cosa no quita la otra y voy yo y no lo hago eso es como eso como mi novio que va y dice hay que ha ensuciado la cocina y digo tú también y espero yo la recogí hoy y yo la recogeré mañana entonces en que quedamos a ver nos podemos quedar los dos en fin es un nido sin sentido ya marco estaba hablando sobre al bala con creo que era con olga y alejandro estaba sentado en un tronco más adelante le dice alejandro si tienes algo que decir dímelo a la cara y el alejandro dice pues yo no estaba hablando de ti yo de verdad que no lo entendí o sea creo que era como que ya marco se quedó con la movida de que al bala estaba poniendo la orejita y estaba comentando lo que estaba escuchando de ya marco eso es lo que interpretó ya marco yo lo que interpretó que tanto ya nos han perdido el norte ya se tienen tanto asco tanto odio que ya no saben ven mariposas por todas partes y mariposas de color sabes que eso es más preocupante todavía porque sobre todo en supervivientes mariposas muchos no se ven sabe a lo mejor una jirafa bueno tampoco hemos visto ninguna nunca hemos visto animales en supervivientes salvo serpientes y cochinadas de esas marco le comenta a holga que cree que alejandro bla 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 ha mal metido contra él hablando con olga y olga dice mira niño a mí no me es que qué manía tiene la gente y eso es una cosa que tenemos que tener clara qué manía tiene la gente de que cuando se pelean dos personas que a lo mejor son de tu entorno y te intentan meter a ti en medio en plan entiéndeme a mí y la otra persona entiende a mí a lo mejor no los entiendo a ninguno de los dos y me dan los dos bastante asco sabe no lo digo por ellos dos a lo mejor es una indirecta personal sabe no todo es superviviente es que no en serio me da mucha pereza esta gente tú me viene me cuentas tu versión la otra persona viene me cuenta su otra versión pero no me pidas que me posicione cariño porque yo no soy quien tiene el problema y al final ustedes acaban reconciliado y el que acaba metido la mierda por posicionarse soy yo así que os partir la cara y ya luego me cuentan quién ha ganado sabes no me meto no me interesa la vida de nadie hasta ese punto y menos si estoy de día libre claro mar como líder propone poner tareas distintas cada día chico que te ha costado cogerlo menos mal a ver o mi y yo estamos conectados nos amamos en secreto bueno secretos y lo he ido divulgando por tu opos izquierdo en fin que la vecina tóxica al final voy a ser yo camuflado doble personalidad admira como antony perkins en psicosis lo que pasa que todavía no me da por esconder cadáveres en el sótano es que el trastero es pequeño no me cabe todo tengo películas allí también bien qué pasa que es lo que yo les digo siempre las tareas tienen que ir rotando para que todo el mundo toque todos los palos siempre me ha parecido muy injusto y no sólo en este reality sino en cualquier reality que comentemos en el canal como por ejemplo gran hermano que alguien se meta en la cocina y no la suelte ni para dios que eso fue lo que pasó con ángel garó supera ya 2018 a la pareja y es lo que ahora algunos se atribuye en la pesca otros se atribuyen la leña y al final no no todos tienen que cuidar fuego todos tienen que ir a por el menos todos tienen que ir a pescar todos tienen que ir a coger lapas y burgao aquí todo el mundo se tiene que mojar un poquito el culo en todas las ramas porque yo quiero un superviviente completo amigos que eso de que se me presente en la final alguien que no ha cogido un pez en todo el concurso me da como un poquito de pereza aunque tampoco podemos resumir el concurso de un superviviente en lo que ha pescado sí que para mí es un plus al menos en esta edición silvia ha brotado por lo de las nominaciones porque es que no sé qué porque ya está bien porque no sé y ella que no sabe por qué todo esto yo no vengo aquí a criticar a silvia pantoja bueno también pero es que estaba el carlos dice pues si te lo dicen se lo dices y punto ya está y hasta ahora no ha dicho ni una verdad de la gente que ha nominado iba el señor y alenta a todo el mundo que lo diga para terminar y si ya está dejemos declarar o que no te conviene que se pregunte por situaciones primero que ha mentido hoy mira de verdad que tengo más cobarde esto silvia y tonka han hecho una piña muy unida hablan sobre la falsedad que hay en la isla que se protege los unos a los otros y entonces pues tom intenta como decirle a holga que ha ido como a cuchillo pues no ha sido la frase que ha usado tom bruce pero el gala dice bueno dime en que dime una sola cosa que yo haya dicho en contra tuya desde que empezó el concurso aquí hay un problema y que yo creo que es la maldición de marta lópez perdón por ser tan pesado pero es que al final ha sembrado mucha caquita no lo digo en serio no lo digo de coño que nombre a marta lópez que por cierto a esa gente que le pone nerviosa y nervioso que la nombre la tengo aquí apuntada un par de ocasiones así que ya se pueden ir a por algo de comer o algo pero estas son las consecuencias de tener una mente mierda en una isla aquí es que a mí me da que también está hablando mal de ti holga hay que no sé qué bueno tom tuvo muy amigos de holga no eres porque ahora no le cae pie son comentarios que presuntamente marta puede haber lanzado en la isla y ahora que ya no estás cuando se revuelve todo saben es lo que viene siendo un troyano que te la agarra con la mano y hablando de agarrar con la mano mira de verdad que antes se me olvidó comentar la prueba primero que mientras ellos estaban comiendo los espaguetis de los otros haciéndole cosquillas de los pies así de espaldas eso no aparecía ni de coña unas cosquillas los pies eso parece una gallola en serio yo estaba viendo detrás del área digo porque si parece que le está haciendo una gallola mi hombre bueno no creo que a mi hombre no era era ya marco pero bueno da igual cualquiera puede ser mi hombre y luego el momento ducha que regalando por favor está mi omar aunque lo que le dije yo al bala que te veo mucho disfrutar las manitas donde yo la vea la manita relaja y estaba el ya marco se tenían que frotar mutuamente ellos no se podían frotar a sí mismo pero tenía que frotar yo sí sí yo me pido voluntario ha habido pelea entre silvia y aquí no saben que la hora porque para mí no mira chisme chisme de verdad esto hay que decirlo la área estaba en plan no me hagas hablar no me hagas hablar que voy a contar y silvia tú cuenta lo que te dé la gana que soy disco de oro eso no lo ha contado pero yo le pongo mi imaginación porque cuando una discusión es tan sosa hay que ponerle y bailar y dice porque le diste like a la foto de mi marido digo traición pero traición drama de perras porque de verdad en serio que le dio like a una foto del marido del árbol es que vas provocando silvia y por lo visto silvia ha dicho no no que yo no le he dado like a nadie porque yo like a virgin jajaja sabe yo no tengo redes o sea yo tengo redes sociales pero me las llevan pues mira a ver silvia porque me empezaste a seguir un día 11 y el 14 ya me había dejado de seguir ese señor que te lleva a las redes sociales tiene la mente muy despistada pero bueno el caso que a mí mira lo que me he podido reír que va la otra dice porque le das like a la foto primero dice que no me conoce y ahora va y le pone like a la foto de mi esposo y de dios mío que al final aparece luz amaranto y se forma aquí lo que no está escrito un drama que novela turca ni novela turca para turca esta aplicación hay casi las el pelú que va ha habido un juego de premios la verdad es que las normas no se las puedo contar tal como tal porque ellos mismos se inventan y te lo lían para que el espectador se haga la pista un lío y no sepa si lo que están haciendo está bien o está mal era tan fácil como que tú sacarás un pergamino te tocará un premio pero luego lo puedes cambiar luego de repente lo bueno no es tan bueno lo malo no es tan malo de repente vas a ser y te lanza un rayo desde el techo y te deja planta en el suelo cariño y al final tú no sabes ni lo que has visto ni porque ha ganado lo que ha ganado yo apuntado lo que ha apuntado el orden que si cambiaron que si no sé que la única que me acuerdo fue la hora porque la pobre la pobrecita mía es que no daba para más no daba para más y ha cambiado una recompensa buena por una mala y se lo ha mamado en fin tom se ha llevado una papaya pedazo de premio el que lo pensó estuvo ese día doble turno por supuesto luego silvia que va a ser la encargada de las almendras y las caracolas pero no sólo eso sino de mantener la playa limpia de caracolas y de todo el rollo tiene que limpiar las caracolas y todo qué coño de verdad ustedes no saben bueno si la gente no comiera por ahí eso de quitar la arena las caracolas para luego coserlas para no sé qué mira de verdad por esas cosas yo no como estas cosas que se deslizan primero porque me da mucho asco y segundo porque es un trabajo de verdad increíble luego tengo por aquí como se llevó según lara un pinchito lara presentadora un pinchito tortilla lo que coño se hicieron a lo tonto a lo tonto con los huevos que hay en esa tortilla podríamos haber repoblado la tierra de gallina y yo no es que de verdad omar yo no sé quién de ustedes fue la bestia humana que dijo que tiene como una solitaria pero una solitaria de metro ochenta porque imagínate tú cómo se lo comió en cero como digo es que es un pozo sin fondo de pozo izquierdo pozo sin fondo por su izquierdo y yo que la vida me ha castigado con este cuerpo que con el salmorejo que me acaba de tomar que sólo me tomado ya lo vieron ustedes un buche mañana voy a pesar 600 gramos más dios mío porque eres así conmigo porque eres tan injusto y luego viene la gente a mí y me dice pero con dos cojo varios que el cuerpo humano es la máquina más perfecta del universo sólo dice alguien que come mcdonald's y no engorda a veces tú vas a decirme a mí que el cuerpo humano es la máquina más maravillosa y perfecta que existe en el universo digo con lo mío que a mí a veces se me olvida que yo vengo aquí a trabajar bien ya marco tiene que rastrillar la playa es decir limpiarla carlos ha llevado un brownie por culpa de la torpeza de nuestra querida lara porque dice no 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 ese número me da mal rollo y baila a carlos le tocó un brownie de chocolate que no le dio a carlos muy patriótico eso del brownie a él es una chino una magdalena cuadra sabe él es más de pata de jabugo pero bueno hombre malo sería que no le apeteciera el brownie y lo tirara a la basura y como ya les digo a nuestra querida lara le tocó estar parada le tocó hacerse a para que ustedes lo entienden en plan la vida de pi coger una barca y meterse en medio del mar que los compañeros le tienen que llevar la comida y todo para que reflexione para que piense como ya no tuvo suficiente con el corralito pues ahora en medio del mar cariño un ratito de verdad me estaba partiendo el culo yo solo y mi nombre acaba de sacar de salir del corralito y la mandan palmas más para adentro un título muy cinematográfico muy nuestro que de verdad nada más que se me ocurren títulos de películas con la imagen de lara metida en el agua holga ha salido inmune de las nominaciones algo que ha levantado pólvora en internet yo me ausente durante ese rato y me fui a por un paquete de galletas de dinosaurios que anda que no tienen que estar buenas las galletas de dinosaurios mojadas en salmorejo y después de esta mezcla gastronómica tan propia de mí yo me fui porque sabía lo que me esperé cuando volví varias y varios de ustedes me están sabiendo las galletitas a gloria y melissa automáticamente nominada a mí no me da miedo que quieren que les diga yo sé que melissa se va a salvar así que pues nada y al bala tiene una llamada familiar aunque también tengo que decir que al bala tenía la posibilidad de quedarse con la recompensa de cualquiera y cualquiera le quita la recompensa a nadie como se pone la gente imagínate que le quita la papaya tom la que se forma aquí y el bala dijo que una llamada al exterior pues no tiene precio y que prefieres saber de su madre que comerse un brownie que va a cagar mañana por la mañana no yo el chocolate a los 10 minutos de comerlo ya se va por donde ha venido pero se va a lo que es lo bueno sabe lo que es la grasa y el azúcar se queda aquí hablar un poco de palito lola y mira de verdad yo estaba pensando dios mío como voy a resumir yo está la gente que yo he estado dando la cara aquí por valería voy a seguir dando voy a dar la cara por mi valería resulta que valería en algún momento a ver primero hablemos de la semana como la han pasado lola y palito están amargadísimas de la vida dice lo la mira yo me estoy entreteniendo de verla para aquí para allá porque ella sola un circo pero dice pero es que es demasiado para nosotras imagínate la palito que es súper tranquila lola que estaba ya amargadísima que se quería ir a la casa porque lola de tranquilita no tiene nada y de repente llega el huracán valeri yo me arrepentí palito tenía un altar y yo mira ella la dimitrescu tenía un altar con unas piedritas preciosas y una flor ahí dentro dice no esas piedras no las toques valeria por favor que es una cosa simbólica una cosa personal querida mía y dice valeria ah vale vale yo voy a ser un corazón enorme vale van pena el balafán culo con las piedras de la playa y también piensa como de piedra casi se monta ella misma el té y de ahí con todas las piedras que cogió mira también piedras en la puñetera playa que tú veías yo creo que hasta la propia marea cuando se acaban las piedras hacia otra oleada de piedra del altar de palito y yo ya estaba diciendo esto no puede ser normal y ustedes alex no vayas a decir ahora lo de la barrera del idioma dios no te preocupes cariño que no hay no hay no hay barrera aquí no hay barrera sabe barrera barreras en whatsapp y story que eso sí era barrera al amor pero de verdad mira me estaba partiendo yo solo en mi casa yo la he hecho aposta o sea eso ya eso ya es aposta eso tiene que ser aposta que lo voy a criticar hombre si hubiera sido a alguien que me cae mal va a ver el capalito la pobre el altar que tiene ahí puesto sabes que parece la protagonista de orison 0 down su campamento base para mejorar sus habilidades de superviviente y que era una cosa que tiene así que las pedras olían a su madre y tal era una cosa súper personal y sentimental y yo creo que no me había yo creo que en lo personal creo que yo no me había percatado de saltar hasta que llevo valeria dijo ah pero yo no lo entendí bien bueno pero yo pedí perdón es que claro la lola saltó ya dice antes me dijiste que me estaba viendo rara y me estaba callando porque por lo visto estaba clara ay mira céntrate alejandro por favor porque al final lara no tiene nada que ver estaba valeria a la sombrita comiendo comiendo mariscos y estaban ellas en plan cocinando al sol sudando y todo pasando calamidades y de repente viene el cámara y hasta valeria es así y empieza ya estoy cocinando lo siento valeria es un caso a mí esta gente que saca tanto de quicio igual que cuando gran hermano estaba maite galdeano que la gente decía cómo te puede gustar maite galdeano yo lo siento yo no podría vivir con maite galdeano ni siquiera en gran hermano ni nada pero verlo en la tele que yo cuando me canso es tan fácil como apagarla y yo me encanta me encanta la gente que se mete a desquiciar la vida a la gente en los reality sabe porque si no todo es un coñazo pero palito la cara que se le quedó a la pobre palito dios mío yo pensé que dijo coge las piedras y haz un corazón enorme porque el corazón nos representa todas y jordi en plan valeria que no cuela y ella corazón para todas y luego cuando dicen que se tiene que ir porque valeria fue expulsada ya por la audiencia entonces dios mío es que no se va a ir a sumarlo van a conectar con la isla el jueves y valeria va a seguir olga ha tenido una bajona recordando a su madre y el programa pues ya le ha dicho que no hay problema de todas maneras yo entiendo las bajonas pero lo que no entiendo es esa insistencia de los concursantes pero como está mi madre como también pues también si el programa no te ha dicho lo contrario es que no pasa absolutamente nada la organización no se va a pillar las manos con que le pase algo grave a un familiar tuyo y no te lo comuniquen salgas y te enteres que podría pasar porque han habido casos sí y también hay casos a la inversa que no es nada tan grave y luego te largan el concurso porque porque si la conveniencia del programa siempre pero entonces no lo entiendo yo puedo entender que ha visto que varios de tus compañeros están teniendo información del exterior y tú dices pues ya es hora de que me toque a mí yo eso lo puedo entender pero pedirlo realmente pedirlo como tal no me mola al final eso tiene que ser algo que salga del programa yo siempre he creído en el día del familiar a mí esto a pesar de que haya ido gente de personas que me gustan como por ejemplo el novio de palito y el novio de lola eso está muy bien luego fue sandra pica que no la pidió nadie que ya hablaremos de ella en el vídeo que subiré después estupendo y maravilloso pero yo prefiero el día de los familiares bancos para allá y se van viendo durante toda una gala y ese es el momento que entre los espectadores empatizamos con los concursantes pero una semana uno a otra semana otro chiquillos que van en avioneta sólo cabe uno en la avioneta en serio que el kart del mario de verdad que no tiene este programa y al final se gasta en el triple no con esta porquería demandamos para ya traemos para acá ahora harry a saber por dónde andar el pobre muchacho harry se está viendo a nos una señal en fin y luego el ha tenido otra otro momento donde estaba recordando y hablando diciendo que no ya estoy al de fuera puramente y se ha formado muy grande a raíz de esto porque dice que ya no hizo una portada de revista hasta los 19 años de estar con antonio david que ya habló por lo que habló qué tal y claro este tema estaba el belen roo en plato ya que no saben contra quién habló belen roo contra marta lópez no porque son amigas aunque creo yo que esa amistad le quedan menos días calza el morejo este en la nevera hablo de olga obviamente se formó una porque no saben quién más estaba gloria acá gloria acá que hoy curiosamente no fue de rosa pero bueno hoy le sentaban mucho mejor el traje yo que sigo a ver que es que la gente se me tira el cuello cuando lo digo a mí me gusta gloria camila al espero cómo puedes decir eso porque esto lo llevo diciendo desde hace años ni docu reality ni nada yo siempre lo he dicho y además que me gusta porque le veo alguna que otra inquietud artística para actuar lo que sea a mí me gustan los hijos de siempre y cuando su vida no sé hacer solo hijo de que presenten programas que colaboren en programas a mí no me importa pero algo sabe entonces pues por eso siempre yo que me pasaron un vídeo una vez de una pelea de gloria acá con otra iba con una bandera para empezar yo soy así cuando veo un vídeo de esas no soy en plazo por dios sabe yo estoy malito y de la gente lo tiene que entender pero hubo un enfrentamiento donde gloria camila ha salido pero perdedora no lo siguiente porque belenro ya estaban hablando de olga y entonces gloria camila le dijo es que tenemos que tener un poquito de empatía no me hables tú a mí de empatía pero bueno y si tenemos que tener un poquito de empatía con olga y dice belenro bueno pues en tu empatía con puedo con la invitación de belenro se me supera bueno pero ten tu empatía con tu propia hermana no y empieza la otra tú lo que tú te deberías dejar de comer con de de ser una come culo come culo tenemos otra vez 14 años y no me enterado vamos a ver si para defender a olga tienen que recurrir ya come culo come caca y todas estas cosas yo creo que no hace falta ni de que yo diga nada porque ya se retratan sólo ese no es una defensa para nada ganas más con la picaresca con la ironía con el pestañeo el abanico lo que pasa que claro el lenguaje del abanico esta niña ni lo conocerá porque no es tan vieja como yo pero sinceramente creo que gloria camila ha quedado fatal y era difícil quedar mal contra belenro porque belenro es una persona que lo siento puede decir lo mismo que yo pienso pero me seguirá cayendo mal toda la vida porque no sé no sé esto es un pensamiento mío personal y por favor que nadie se lo lleve a lo personal y me castiguen como siempre pero a mí belenro me parece una hipócrita porque tú no puedes venir ahora la banderada del caso de rocío carrasco el cual empatizamos en lo que pensamos los dos pero al menos yo no soy hipócrita porque al menos yo no voy luego defendiendo a suso en gran hermano vip cuando insinuó que miriam ejercía la prostitución y eso fue un comentario muy feo y ella no se bajaba del carro de defender a suso a suso le dieron un toque de atención le metieron a la madre para que le dijera nos estamos jugando muchos usos nos están podemos perder mucho y aún así belenro seguía defendiendo a suso álvarez por eso digo que belenro para mí es consejo doy que para mí no tengo porque esta señora de repente te vende un discurso que no va con lo que ella es en realidad porque dependiendo del concurso defiende al machista o de repente ya le molesta así que no no lo siento pero no comparto el personaje de belenro aunque defendamos la misma causa eso es otra de las cosas que yo defiendo a una persona y tú también no significa que vayamos a una no cariño esta guerra es mía solo entonces lo que quiero decir era muy difícil quedar mal contra belenro y gloria camila lo ha conseguido y en muy pocas palabras aparte la cámara no ayudaba porque cada vez que gloria camila ponía una cara como de contención la cámara la apuntaba y cariño ha sido la peor defensa que se podría haber hecho para holga porque ahora mismo yo creo que si se hiciera una encuesta mucha gente diría oye gloria camila te defiendo estoy a favor tuyo pero como lo has hecho no porque luego empieza a decir come culos a belenro y sin embargo la mayor come culos que hay en la historia de la televisión la tiene al lado que empezó a gritar como una histérica fue marta lópez eso sí que es una come culo y está intentando como loca meterse en tu familia para trincar pasta hablando de lo que pille en vuestras reuniones sociales te lo digo más que nada para que aprendas a tener ese radar que lo deberían de tener todas las personas que trabajan en la tele para diferenciar entre las personas que van a por ustedes para sacarles algo o que simplemente les caen bien y marta lópez no tiene aprecio a holga simplemente tiene un interés meramente monetario una amistad sincera para holga pues una albala pues una melisa porque no van a sacar nada de esa amistad me lo puedo llegar a creer pero marta lópez lo único que quiere es comerles el culo a ustedes así que no vayan diciendo por ahí lo que en realidad ustedes están teniendo porque si hablamos de come culo dentro de la familia amador moedano también se lleva la palma sabe porque este señor tengo yo mi opinión sobre él me la voy a callar y no me vengan y me digan esto no es recibo contar la verdad pues no pues no eso no me lo diga a mí se lo dicen ustedes a los organizadores del programa que son los que nos meten estos vídeos porque ellos no están obligados a poner ningún vídeo de olga hablando de fuera si lo ponen y yo tengo que hacer un resumen lo tengo que comentar así que las quejas media se espera perdón tele 5 arroba media c.com o lo que sea el correo de esta gente y ustedes le dicen ahí lo que ustedes quieran a mí no me echan la culpa en fin que eso que estaba marta saltando en defensa de holga porque es que ya no se puede estar calladita no se puede estar calladita no se puede estar calladita es que si ella se está callada le parece que le revienta una vena como a maría patiño es que de verdad no es superior a ella y ella siempre tiene que decir la mayor cagada de la noche y mira que estaba gustin bravo por ahí hablando que si esto es una experiencia muy buena que si no sé qué que si prácticamente me cago en la organización porque yo quería hacerme de amigos mira lo que dijo yo iba a ir de falso ahí a llevarme bien con todo el mundo para que todo el mundo me diera un abrazo porque me quería sentir ese caballero usted que se piensa que es esto campeón en secretos usted oliver o benji de verdad no lo entiendo este señor pero bueno es lo que hay luego nos ponen un vídeo de que esta gente la han cagado se han quitado de encima a valeria y ahora cuando se quiten de encima silvia porque esta gente se quiere quitar de encima a toda costa a silvia y a tom vamos a ver con quién pelean porque así están empezando ya no está valeria ya no tienen a quién echar las culpas y que si tú te comiste es un naga que si tú te comiste un no sé qué como leona al cuello de los otros así que me parece a mí que me voy a sentar con mi salmorejo de la esteban 2 99 y me voy a ver bueno me voy a quedar relajadito aquí como quien no quiere yo sí yo veo la tela así y con las gafas aquí por eso no grabo yo un directo nunca pero me voy a ver me voy a sentar a ver tranquilamente cómo se comen unos a los otros porque ya no les quedan enemigos a los que culpar y por último y antes de terminar este maravilloso resumen decirte que la lara estaba un poquito caliente la muchacha y empieza en el agua empieza ustedes imaginan a lara y yo en el mismo programa que va eso sería como demasiado de verdad y dice melissa y dice holga pues a mí me apetece el chocolate digo normal con lo que tiene en casa a mí también me apetecería más un paladín a la taza que aguanta este señor que se parece a la bing en fin a la bing bambam a la bing bomba que es lo que se ha pasado y en superviviente yo sinceramente este momento final de lara en el agua a cuatro patas en plan bueno yo había visto un avance pero que encima le pusieron la música de sexo en nueva york y es que sincronizaba todo de verdad estaba genial dios mío como me lo he pasado hoy grabando ustedes no lo ven así pero yo sí me lo he pasado bien hasta aquí el resumen y ahora te voy a decir unas cosas a las personas que ya querían enterarse de lo que ha pasado en superviviente hasta ahí la persona que me haría ilusión lo de las rimas mira tú por dónde porque he tenido una semana como muy en bajo una isla porque como han visto no he librado ningún día y la verdad se me está haciendo un poquito cuesta arriba y a lo mejor grabar un vídeo echándonos unas risas pues puede molar bastante además que yo creo que ahí pueden dar ustedes rienda suelta su creatividad con educación por favor no me den más trabajo del que me están dando el que me dieron hoy que vino uno ahí mira de verdad uno a una y es que me da igual que ya ni leo el nombre que rocío jurado está en el infierno si me siguen en redes sociales en tanto en twitter como en instagram lo tienen incluso en el vídeo este de que subí del funeral del homenaje a rocío jurado lo pueden ir y lo pueden ver si no lo ha eliminado porque la gente a veces así pero para muestra un botón y gracias a dios que hice la captura que si vamos a estar viendo en el limpio usted se cree que eso es normal hablar ha sido una persona que está fallecida esos términos que se están que si está en el infierno que si no sé qué que de verdad cada persona y cada paguita perdida por el mundo de verdad y a uno que no se la dan en fin que eso que que seamos conscientes pueden hacer la rima del personaje que ustedes quieran y si quieren en una sola estrofa pues me puedes poner dos o tres concursantes sabes pero en plan en que sea 34 líneas como mucho ya que cada línea sea un concursante y que tú construyas hay tu poesía den rienda suelta no voy a leer rimas exageradamente largas y no dejen comentarios muy largos en plan voy a hacerte como 5 o 6 prefiero que me lo haga en comentarios individuales porque de verdad que yo que tengo miopía y estigmatismo estás con la tabla y leyendo un tocho así pues no me beneficia así que nada señoras y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo la verdad que tiene méritos están teniendo en cuenta el contenido que notan los lunes y yo podría haber visto a janet jackson si él no supera la semana pasada alato y el tema fue el dato ya no fue janet pero bueno da igual en mi mundo cristina aguilera el drag vulcano es que yo tengo mis mecanismos para acordarme de las personas eso ha sido todo espero que te haya gustado que te suscribas y no lo estás llegado aquí por este vídeo que le deja la que lo compartas pero sobre todo y lo más importante es que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver en mi siguiente vídeo cada día estoy yo más abajo y esto más arriba